El Dogo Argentino Bienvenidos a East Anchor Relax & Fun. El Dogo Argentino es una de las dos únicas razas desarrolladas en Argentina. Fue creado por un médico cordobés como el perfecto perro de casa. Su creador, Dr. Antonio Nores Martínez, un cirujano cordobés, amante de la caza que quiso desarrollar el perfecto perro de casa mayor para por ejemplo jabalíes, zorros, pumas y demás animales propios de la zona. Para esto recurrió a varias generaciones de cruces entre razas, tomando como base al viejo perro de pelea cordobés, una raza que se caracterizaba por su gran poder y fortaleza, pero de tal agresividad que hasta su apareamiento era dificultoso. El cruzamiento metódico incluyó razas inglesas como Bulldog y Bullterrier, españolas como Mastín de los Pirineos y Alanoe, español, y otras como Pointer, Boxer, Grandanés, Dogo de Budeos y Iris Wolfhound para conseguir altura. De cada raza se buscaba una característica específica como fuerza, olfato, tamaño, pelaje, resistencia, temperamento y compatibilidad con otros perros, entre otras. De hecho, para la recría se elegían ejemplares totalmente blancos, de allí su característico pelaje blanco que tenía como fin que fuera fácil de localizar en la Pampa Argentina. Para 1947 el doggo argentino ya estaba creado y estabilizado. En 1964 se reconoció oficialmente a la raza en la Argentina y en 1973 a nivel internacional por la FCI. La raza ganó adeptos y se hizo popular en diferentes partes del mundo, pero también se encuentra en la lista de perros potencialmente peligrosos de varios países, dado los numerosos casos de ataques a personas de diferentes edades. Por eso su ingreso y posesión en países como Australia, Nueva Zelanda y Noruega está prohibida. En otros países como Suiza o Inglaterra se necesita un permiso especial. Si te interesó este video, no te pierdas nuestro otro video que está en el canal sobre el doggo argentino. Déjanos un like, comenta y suscríbete. ¡Gracias! 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 Gracias.